La predicación de Juan el Bautista y después la forma como inicia nuestro Señor Jesucristo predicando también inició con las mismas palabras el reino de los cielos se ha acercado estamos viendo este acercamiento del reino desde la expresión del reino de Israel el establecimiento de la monarquía relatado en el primer libro de Samuel nos enseña cómo viene el reino de Dios a nosotros hoy vamos a estar viendo la confirmación del reino en el capítulo 11 del primer libro de Samuel la confirmación del reino el propósito de esta enseñanza no es la historia de Israel el propósito de este mensaje es que el reino de Dios se establezca en tu vida se confirme en tu vida que no solamente seamos teóricos respecto a las cosas de Dios sino que haya una evidencia de que el reino de Dios es algo que estamos experimentando que lo estamos viviendo el reino de Dios se ha acercado aquellos que pelean por él que se hacen fuertes lo arrebatan pero además aquel que ha nacido de nuevo lo puede ver aquel que se entrega de corazón puede entrar en el reino de Dios no es hasta que te vas al cielo comienza aquí hoy vamos a ver cómo se confirma qué cosas pueden pasar en tu vida para que se confirme el reino de Dios veamos en el capítulo 11 del primer libro de Samuel versículos 5 y 6 por favor primer libro de Samuel capítulo 11 verso 5 vamos a ver perdón verso 1 verso 2 y luego nos pasamos al 5 y 6 versículo 1 primero de Samuel 11 1 después subió Nahás a Monita y acampó contra Javes de Galahad y todos los de Javes dijeron a Nahás haz alianza con nosotros y te serviremos y Nahás a Monita le respondió con esta condición haré alianza con vosotros que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel vaya forma de hacer alianza no este salió peor que Donald Trump siquiera el otro quiere un muro no hombre este que le hace puro tuerto está grave el asunto el verso 5 dice la palabra y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl que tiene el pueblo que llora y le contaron las palabras de los hombres de Javes al oír Saúl estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera la confirmación del reino hay un dicho en el mundo que se expresa de esta manera no hay mal que por bien no venga lo han oído ustedes no hay mal que por bien no venga se usan estas palabras para referirse a esas experiencias que pueden ser negativas incluso dolorosas pero que debido a la acción de Dios posterior a esa mala experiencia pudiera tornarse en algo bueno a lo mejor ese dolor de cabeza que te llevó al hospital hace que te saquen análisis y te des cuenta que tenías un principio de cáncer todavía estirpable y que te libró la vida te salvó a partir de ahí este mal que te trajo un bien Dios puede tomar aún la muerte y sacar vida de ella estamos basados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos da vida eterna bendito sea Dios de manera que aún lo malo puede usarlo Dios para lo bueno no estoy hablando de el pecado como tal en una forma cínica me estoy haciendo referencia a que Dios es capaz de transformar tus malas experiencias en un camino hacia la bendición o algo bueno que Dios tiene preparado para ti en este sentido Saúl que acababa de ser ungido como rey de Israel por Samuel Saúl está a punto de enfrentar un reto que va a confirmarle el reino ¿Cuál es el reto de Saúl? Saúl escucha que los habitantes de Javes se encuentran en angustia porque los habitantes de Javes fueron sitiados por este hombre Amonita este rey el cual les amenaza con destruirles los de Galahad hacen alianza esta gente de Javes hace alianza diciéndole o trata de hacer alianza ofreciéndole tributo pero aquel rey Amonita no quiere tributo quiere arrancarles el ojo derecho a todos la idea de él es a incapacitarlos para la guerra que jamás puedan volver a soltarse de su yugo que los habitantes no puedan ser guerreros un guerrero de aquellos tiempos donde todo era uno a uno cara a cara te faltaba un ojo estabas desprotegido te mataría no servías para la guerra por tal motivo trataba de poner una afrenta a todo Israel al dejar tuertos a los habitantes de Javes cuando Saúl oye esto y la aflicción que ellos tienen el Espíritu de Dios vino sobre él y se llenó de ira y pensó es el momento de sacarlo de liberarlo de verdad y en este episodio de aparentes malas noticias Dios aprovechó para confirmar a Saúl como rey de Israel Dios aprovechó la ocasión para que a partir de ahí respetaran a Saúl porque Saúl no era respetado incluso había una burla decían también Saúl entre los profetas era como una burla como diciendo no hombre si este profetiza cualquiera profetiza pero la idea del pasaje es que pudieran tomar en serio a Saúl como rey de Israel tú has oído mucho sobre el reino de Dios sus promesas tú has oído mucho acerca de lo que Dios puede hacer a tu vida pero quizá estás esperando el cumplimiento de promesas a quien le gustaría haber manifestado el reino de Dios en su vida de tal manera que como dice la palabra todo lo que haga prospere esa es la forma normal cuando las cosas no funcionan yo oro a Dios digo a ver señor no comprendo esto porque lo normal es que todo salga bien hasta cuando tengo retos o puertas cerradas estoy acostumbrado a insistir y que se abran porque estoy viviendo el reino de Dios y el reino de Dios en el reino de Dios cuando Dios abre nadie cierra y cuando Dios cierra nadie abre cuando Dios protege nadie puede tocarte y cuando Dios se encarga de exaltarte nadie te puede derribar bendito sea Dios el reino de Dios de tal manera que si tú deseas realmente vivir el reino de Dios mira cómo fue confirmado en Saúl el reino para que también sea confirmado sobre ti alguno diga amén veremos varias cosas primer punto yo siempre les voy hablando así de una manera muy sistemática muy homilética para que te lo puedas grabar número uno el reino es puesto a prueba va a ser probado el reino en tu vida si de verdad estás en el reino de Dios vas a ser probado Jesús no miente a nadie Jesús habló acerca de que si recibe la semilla la persona habrá de ser de la palabra de Dios la persona va a ser probada para ver si da fruto para ver si es buena tierra esto es innegable el reino será puesto a prueba antes de experimentar el reino de Dios vas a ser probado en tu carácter en tu carácter que ninguno diga es que tengo carácter fuerte y es bien berrinchudo ese es el carácter más débil que hay el carácter fuerte es el que se controla que se domina va a ser probado en tu carácter deseas las promesas de Dios en tu vida va a ser probado en tu carácter el verso uno dice subió Nahás a Monita y acampó contra Javes de Galad y todos los de Javes dijeron a Nahás haz alianza con nosotros y te serviremos fíjate que interesante que la primera actitud que toma el ser humano cuando está en una prueba no es la actitud del reino sino la actitud de la servidumbre lo que los habitantes de Javes hicieron no fue ofrecer una guerra no fue ofrecer resistencia lo primero que ellos hacen es ofrecer servidumbre traducido a la vida cotidiana sucede que el hombre cuando se encuentra en una situación difícil de vida cuando es puesto en apretura en opresión en prueba suele pasar que el ser humano toma la actitud de que en lugar de fortalecerse toma decisiones de servidumbre por ejemplo te habrá pasado que tuviste deudas financieras y antes de pensar en ser un rey producir piensas a quien le pido prestado para pagar lo otro que debes es interesante que piensas en hacerte más siervo aunque ya eres siervo ya debes y te quieres endeudar más es una decisión de siervo no es una decisión de rey esto es lo que ellos hacen está en una prueba y toma la decisión de les pagamos tributo les serviremos es como cuando novios se llevan mal se pelean mucho tú dices sabes que estamos peleando mucho que te parece y mejor nos casamos yo he visto eso que hacen eso imagínate o sea cuando el cuando el noviazgo está en una situación difícil deciden casarse es interesante cómo toman la actitud de servidumbre en lugar de tomar una actitud de reinado si esto no funciona se acabó porque eso es lo que se tiene que hacer dejémonos de cosas si tienen noviazgo nos peleamos ahí nos vimos no va a funcionar el matrimonio adiós se acabó suena cruel no suena real los reyes toman decisiones los siervos siguen encadenados está teniendo problemas en el trabajo y en lugar de transformarte en un trabajador excelente tomas una decisión de siervo a por renuncio y me busco otro trabajo o un rey no hace eso lo que hace un rey es transformarse en el mejor trabajador posible una decisión de reino tienes problemas matrimoniales un rey lo que hace no es hacerse siervo divorciándose un rey lo que hace es transformarse en un buen esposo porque para eso es un cristiano bendito sea Dios no reclama que la otra parte sea de cierta manera no él se porta de la manera que debe portarse alguien está comprendiendo lo que le estoy diciendo esto es importante mi amado muy importante quieres que Dios te bendiga porque tu empresa está pasando momentos difíciles y tu decisión es tratar mal a los empleados es una decisión de siervo una decisión de rey esto lo contrario lo bendeciré para que nos vaya bien a todos es una decisión de rey es importante eso una decisión para entender esto está teniendo problemas el hijo con la mamá porque la mamá le presiona que tenga su cuarto limpio y él decide me voy de la casa mejor y voy a poner mi propia casa o sea no puede sostener un cuarto prestado que no paga renta y crees que va a sostener una casa es una decisión de siervo no es decisión de rey es una decisión de siervo en la opresión te hacen más esclavo en lugar de tomar una decisión de rey decir sabes que mamá tienes razón voy a arreglar bien el cuarto por para honrarte a ti de que ni pago renta y me tienes aquí en casa y como y me vistes y me atiendes así que voy a tener el cuarto de tal manera que tú digas ni en el hotel está tan bonito una mamá dijeron amén yo hubiera querido a los jóvenes decir amén bendito sea Dios la opresión la apretura el momento difícil saca lo que traemos dentro siempre antes de que se manifieste el reino de Dios nuestro carácter va a ser probado los seres humanos somos como la pasta de dientes quiere saber qué tiene dentro apriétalo no te no conoce al ser humano en sus buenos tiempos cuando las cosas sean difíciles sabes quién es si lo ves llorar rendirse maldecir renunciar ya sabes de qué está hecho si tú ves que en problemas o en bendición está igual tú ya sabes de qué está hecho bendito sea Dios es fuerte está entero gloria a Dios el reino tiene donde manifestarse alguien está entendiendo esto lo primero serás probado antes de experimentar el reino de Dios serás probado aparte de tu carácter también en tu visión la clase de visión que tienes va a ser probada o sea el reino tiene tienes que nace de nuevo para ver el reino tienes que tener la visión de rey una visión de reino si no no lo vas a tener va a ser probado en ello que hizo este rey amonita dijo hagamos alianza pero con la condición de que le saque el ojo derecho a todos wow que terrible tu enemigo quisiera incapacitarte para la guerra que pierdas la visión que no puedas ver el ojo derecho se refiere a la visión de autoridad el ojo izquierdo se refiere a servicio pero el ojo derecho habla acerca de autoridad realeza dominio reino siempre que se habla de poder o autoridad se habla de la parte derecha por eso Jesús un día también dijo algo así si tu ojo derecho te es ocasión de caer córtalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que irte con dos al infierno cuando Jesús habló acerca de esto estaba diciendo si en algún momento tu visión está poniendo a prueba o poniendo en entredicho tu relación conmigo está diciendo el Señor Jesús tienes que decidir por la relación conmigo hay decisiones en la vida que duelen como cortarse un ojo pero si se trata de que te incapacita para tu relación conmigo tendrás que cortarte el ojo bueno este rey amonita está tomando la actitud de Jesús al decir que se cortaran el ojo derecho la idea de esto es que tu visión es que yo esto es lo que está haciendo él pon atención él está diciendo que tu visión es que yo sea tu autoridad tu enemigo quisiera ser tu autoridad tu enemigo quisiera controlar tus movimientos tu enemigo quisiera llenarte de afanes de toda clase de preocupaciones y que vivas sin una visión clara tu enemigo quisiera eso pero Jesús no quiere que vivas de esa manera sino que tengas verdadera libertad con una visión amplia donde puedes ver correctamente el reino de Dios alguien debe decir amén bendito sea Dios aprender a ver correctamente es como no sé si alguna vez has manejado este cuando estuviste enfermo de un ojo lo te has tapado han manejado con un solo ojo que difícil ha de ser manejar con un solo ojo si con dos verá que con dos ojos de todas maneras hay un punto ciego quienes andan o son motociclistas levanten la mano yo veo algunas manos ustedes saben muy bien lo que significa el punto ciego porque se andan cuidando de no ser el punto ciego de los automovilistas porque muchas veces el automovilista voltea por el retrovisor y no ve al motociclista que está ahí hay un punto ciego allí está diseñado el punto ciego se llama mata motociclistas o sea ahí está exactamente en el punto donde no lo ves un buen motociclista sabe no ponerse allí porque en cualquier momento le dan y se lo van a llevar Alejandro González tú eres motociclista de competencia tú sabes de saber eso pero de maravilla hay un punto ciego allí que tienes que cuidar y eso con los dos ojos imagínate el problema de con un solo ojo andar en la vida conduciendo la vida con un solo ojo es cuando tú no tienes la visión del reino de Dios en tu vida tu enemigo te arrancó la autoridad no ves autoridad no ves dirección no ves las cosas claras andas con mucho punto ciego Dios no desea que vivas de esa manera Dios desea abrirte los ojos por eso el evangelio es que los ojos de los ciegos se abran y que tú puedas ver el reino de Dios para eso naciste de nuevo para ver que no eres esclavo que eres hijo del rey y hay un reino glorioso para ti bendito sea Dios que puedes participar ya en el nombre de Jesús tienes que verlo en segundo lugar número dos el reino se arrebata con fe el reino es puesto a prueba y tienes que arrebatarlo no es así ya me convertí todas las promesas se cumplen mi vida no 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 tienes que arrebatarlo hay un reto en esto para experimentar el reino de Dios tienes que inconformarte con lo que esté mal de verdad tienes que enojarte hartarte molestarte no estar de acuerdo resistir lo que está mal no continuar las cosas mal debe llegar un momento en donde digas no es la clase de familia no es la clase de trabajo no es la clase de salud no es la clase de ministerio lo que sea no es lo que debo vivir así que en el nombre de Jesús voy a cambiar estas cosas no estoy diciendo que lo tires transformalo en el nombre de Jesús dice el verso 5 y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl que tiene el pueblo que llora ya había sido ungido por rey y le contaron las palabras de los hombres de Javes al oír Saúl estas palabras fíjate esto el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera esta es la clase de unción que me gusta la unción que hace cosas que provoca resultados que cambia las circunstancias no me emociona mucho cuando alguien dice que vino la unción sobre mí y hablé lenguas toda la noche que bueno ahora quiero que no cuentes un chisme en toda tu vida ahora quiero que no critiques jamás ahora quiero que bendigas cada vez que hables porque no me impresiona la manifestación los corintios según dice la biblia estaban llenos de dones llenos de manifestaciones había sanidades, milagros, había toda clase de cosas y Pablo dice oigo que sois carnales y que tienen pecado que ni en el mundo se nombra terrible no pues eran buenos para profetizar y luego salían a chismear no sirve la unción de Dios de la cual habla la palabra del reino es una unción que te hace vivir como rey y te trae en ocasiones ira, enojo donde tú dices no voy a aceptar el mal no viviré un día más con las cosas mal esto tiene que cambiar ahora en el nombre de Jesús alguien debe decir amén una reacción digna de un rey vamos alguien emocionese que la unción venga sobre ti y te rete y te haga cambiar las cosas que te obligue a ser diferente yo quiero ver al pueblo de Dios enojándose por cosas que valgan la pena se enojan por tonterías que porque el hermano dijo que porque el otro no saludó que porque no se que que si le pusieron en el ministerio que estás haciendo porque se enojan de cosas que no valen la pena la gente se enoja de tonterías no has visto los pleitos que tienen a veces los seres humanos se pelean de cosas insignificantes enojarse es muy cansado requiere mucha energía la gente que se enoja le sube la temperatura se ponen colorados el corazón late más fuerte la sangre está por todo el cuerpo y la persona empieza a levantar la voz y grita y manotea y el otro le responde y tiene que concentrar sus pensamientos y hablar más rápido y todo este esfuerzo que hacen muy agotador si te vas a enojar enójate de acuerdo a la unción de Dios enójate por la santidad enójate por la integridad enójate por una vida mejor enójate por la excelencia no te enoje por cosas insignificantes de carne o de hombres o pasajeras en el nombre de Jesús si estás ungido enójate por lo que vale la pena enójate por las cosas de Dios si no, no tiene sentido deja de enojarte por cada cosa insignificante pelean de nada yo les he contado que un matrimonio de los primos consejeros que tuve es un matrimonio que tenían años peleando y todo comenzó por como doblaban los calcetines a quien le importa el hombre estaba muy enojado es que mi mamá los doblaba así bien y me los ponía por colores y mi esposa nada más le da vuelta y los echa bolas y dice usted tiene calcetines que le importa usted póngaselo mientras traiga los pies limpios hombre que le importa pero enojados por nada se enojan por cualquier cosa que si la sopa que si porque te enojas de tonterías la gente se enoja hasta porque se le atraviesa otro en el automóvil en serio traes carro de que te molestas piénsalo es una maravilla que ya vayas en un auto hace unos cuantos años todavía andaban a pie o en caballo en mula o un burro encima el burro no se verdad pero amados hoy hoy Dios te trata bien pastor no tengo carro viene en camión hay un transporte público que te trasladó antes tenían que caminar kilómetros y kilómetros para ir a donde quisieran ir bajo el frío sin cobertura tú tienes un cuidado enorme te enoja porque tu esposa no apagó el cable tienes cable cuál es el problema por qué dedicas tiempo a eso si eres cristiano y quieres ver el reino de Dios hartate de enojos superfluos insignificantes ridículos de niños y comienza a enojarte por lo que vale la pena enójate por la excelencia de la vida enójate por hacer las cosas de acuerdo al reino de Dios enójate contigo diciendo habiendo recibido tanto de Dios por qué voy a vivir de esta manera puedo ser mejor persona puedo hablar de mejor manera puedo conducirme de mejor forma puedo trabajar con mayor calidad he sido ungido para la excelencia de parte de Dios y así debo vivir bendito sea Dios alguien bendiga a Cristo la unción de Dios la verdadera unción de Dios vuelvo a decirte no me impresionan las manifestaciones espirituales he visto todas he visto cada cosa viene al pastor cayó polvo de oro del cielo que significa que se vaya a trabajar sea muy productivo y enriquezca el reino de Dios vaya yágalo eso es lo que que otra cosa significa pastor oré por alguien y sanó tendré el don de sanidad que le importa el sanó es lo que importa final el que habla lengua es el que tiene el don el que fue sanado pues tiene el don de sanidad usted no el espíritu hace lo que quiere es que es raro cuando alguien habla lengua decimos tiene el don de sanidad cuando alguien sana decimos el que oró por él tiene el don de sanidad y porque no el que sanó le dieron sanidad como don entiende lo que estoy diciendo y porque no si final de cuentas el espíritu hace como él quiere es lo único que realmente importa pastor me tocó el señor y caí al suelo y quedé ahí que bueno ahora que se levante camine derechito ahora ande bien no me dice mucho que se ha caído he experimentado muchas cosas si, si, si también hablo lenguas si, también experimento cosas sobrenaturales pero no me impresiona más como un hombre íntegro una mujer de Dios una familia que hace las cosas de acuerdo a la palabra del señor eso si me impresiona eso si me saca lágrimas cuando veo un pecador transformado el santo eso si es emocionante eso si es glorioso ahí hay unción de Dios bendito sea Dios gloria a Dios para experimentar el reino de Dios amenaza lo temporal de veras amenaza lo pasajero lo temporal Saúl dijo algo tremendo ahí viene la palabra en ese capítulo dice Saúl mandó una orden por todos agarró unos bueyos los partió en pedazos y luego mandó trozos y le dijo a todos todos los bueyes de toda la familia van a ser rotos destrozados si no vienen a la guerra así le va a pasar a la familia que no venga a la guerra los varones que no vengan su fuerza de trabajo los bueyes su maquinaria de labranza la voy a partir en pedazos sabes que estaba haciendo Saúl vino el Espíritu Santo sobre él y le dijo amenázale su vida temporal si no se atreven a venir al reino de Dios así es como funciona nunca vas a experimentar el reino si no pones en el entredicho lo temporal quieres una buena familia arriesgate a perderla te lo digo en serio tienes un matrimonio que tiene problemas y decides a irlo llevando arriesgate a perderlo pero no te conformes preferible que digas viviremos bien o no viviremos juntos preferible arriesgarse a partir los bueyes y perderlo antes que seguir mal y perder el ojo derecho y ser esclavo alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo esto es importante amados es importante lo necesitamos Saúl quería que todo el pueblo viera la importancia que todos tenemos nos necesitamos la ruina de uno es la ruina de todos el diablo mismo aquel rey Amonita dijo que era la afrenta de todo Israel sacarle un ojo a los hijos de Galahad o a la gente de Javes iba a hacer una afrenta a todo Israel es que mientras alguno entre nosotros no esté bien no estamos bien amados necesitamos inconformarnos porque crees que tenemos una bolsa de trabajo porque crees que damos despensas y hacemos otra clase de cosas y le ponemos médicos y psicólogos porque hacemos todo esto porque si uno está mal los demás no estamos bien necesitamos inconformarnos y decir vamos a hacer que las cosas cambien nos requerimos estamos unidos para entenderlo recuerdan ustedes aquel juego infantil en donde se tomaban de la mano como se llamaba que corrían y luego se detenían y salían los últimos volando el látigo verdad el látigo el chicote bueno según el rancho donde lo jueguen pero pero de todas maneras ese juego debió haberlo inventado un verdadero sádico un loco por ahí pensó odio a los niños como mataré más niños cuando menos golpearles la cabeza y dejarlos tontos ya sé voy a inventar un juego que se llame el látigo que se agarren todos de las manos que salgan corriendo y cuando se detenga uno pues por el puro radio el último va por la sinergia que se multiplica ahí va a salir volando el otro y luego se mata mínimo me deshago cada juego dos, tres niños o no quedan igual quienes jugaron eso y salieron volando verdad y volvieron otra vez salieron y luego te levantabas todo raspado y ahí venías otra vez a volver a jugar debe haber maldad en alguien que hizo eso pero amados de alguna manera pareciera que en el reino de Dios nos hallamos de la misma forma y si nos soltamos alguien padece y si dejamos de procurarnos unos a otros alguien tendrá daños no puedes seguir tú corriendo en pos de tus bueyes de tu labranza de tus asuntos mientras hay entre nosotros quienes necesiten ayuda cada uno según el don que ha recibido ministro a los demás involucrémonos ayudarnos unos a otros sabe de alguien que no tiene trabajo traelo le ayudamos a conseguir otro tiene trabajo disponible díganos cuál le mandamos gente alguien necesita consejo tenemos gente puedes aconsejar acércate que sabes hacer te necesitamos porque hay alguien que si tú te sueltas no sabemos qué pasará con él requerimos esto amados Saúl lo entendió cuando vino la unción de Dios sobre él y dijo todos vayamos a la guerra a ayudar a nuestros hermanos si estás ungido estás ayudando a alguien más no hay un lugar donde se note más quien está ungido sino las células cuando alguien está ahí sirviendo enseñando orando aconsejando cuidando sin duda está ungido por Dios porque está procurando el discipulado de sus hermanos que es la encomienda principal que el Señor Jesús nos dejó bendito sea Dios gloria a Dios número 3 número 3 el reino se confirma con acciones todo lo demás es bonita la teoría pero tiene que haber acciones para confirmar el reino de Dios toma ya la decisión ahora mismo dice el verso 10 y los de Javes dijeron a los enemigos mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera todavía eran medio temerosos nunca sales a la guerra así que diferentes a David se acuerdan ustedes David cuando salió contra Goliat estos tipos salieron diciendo mañana saldremos y harán con nosotros lo que ustedes quieran David no hizo eso David le dijo voy a dar tu carne y la de tu familia y la de no sé quién y tu abuela también a las aves del cielo y así dijo y a todos los filisteos también impresionante perdón el término un chavito de 17 años se paró ahí cuántos de 17 jóvenes hay entre nosotros o sea todos ustedes no no barón usted tiene más yo lo vi tiene como 5 17 y luego ok pararse de plano y decir no voy a enfrentarlo con temor ellos fueron con temor bueno ok lo entendemos estaban asustados atemorizados no tenían la unción que había caído sobre Saúl pero Saúl si lo entendía respondieron a la guerra temerosamente sabes el problema de avanzar de ir temerosamente es que nos frenamos y no hacemos lo que podríamos lograr hasta que el primer ser humano por así decirlo se atrevió a manipular el fuego como se avanzó o sea es bueno el atreverse en cosas que aparentemente eran temibles si no alguno todavía por no manipular el fuego en su vida es un cavernícola emocional porque cuando viene la presión a su vida el fuego no manipula el fuego huye del fuego y sigue siendo un cavernícola emocional hay gente así cuando venga la presión a tu vida manipula la presión controla la presión uno de los más grandes consejos que recibí lo recibí del Espíritu Santo una vez que estaba viendo una demostración de yudo y ahí Dios me habló yo estaba literal era un niño estaba un jovencito estaba viendo una sentado viendo una demostración estaban luchando y entonces veo a uno pues más o menos pequeño no muy grande con un más grande y entonces el grande vino hacia él corrió a agarrar el pequeño solo agarró su ropa se fue hacia atrás le puso los pies en el estómago lo lanzó hacia el otro lado y en eso el Espíritu Santo me habló y me dijo así enfrentarás la presión no vas a enfrentarla tratando de quitarla usarás su fuerza para llegar más lejos cuando tengas en tu vida presión no te acobardarás tampoco se trata que vas de frente usa su fuerza porque te voy a promover usa su fuerza porque te voy a llevar más lejos usa su fuerza porque te voy a exaltar bendito sea Dios así funciona amados demasiados sobreviven acomodándose a las circunstancias solo sobreviven a como vengan las cosas no tratan de manipular las circunstancias más bien se adaptan a las circunstancias otro juego de niños recuerdan ustedes el juego de los quemados lo hizo el mismo sádico que bueno que no uso pelotas de béisbol o de boliche pero pero a quien se le ocurre pensar que el juego sea niños de un lado niños del otro lado pelotas y a darse wow es interesante como se llama este juego los quemados de que trata el juego imagínate la primera vez que está ahí el sádico aquel enseñando a los niños este juego va a ser que tu vas a agarrar la pelota y le vas a pegar al contrario y luego no nomás la idea es que le pegues y se salga interesante se han fijado quienes ganan ese juego no ganan el juego los que se están quitando los pelotazos sino los que tratan de atrapar la pelota para darle al otro los que huyen el pelotazo pierden los que tratan de tomarlo toman el control del juego la vida así es en la vida hay circunstancias que te van a orillar a hacer cosas tú tienes que en lugar de estar huyendo del pelotazo tomarlo y manipularlo controlar la circunstancia tienes que cambiar lo que estás viviendo no eres una pelota de ping pong tú eres un ser humano hijo de Dios ungido por el Espíritu Santo para que cuando venga el conflicto no es que huyas del conflicto es que te detengas y digas como lo aprovecho cambio esto y lo hago una bendición en el nombre de Jesús bendito sea Dios es posible hacerlo ni siquiera vayas a decir como estos hombres de Galad que dijeron ellos mañana iremos no no ya hazlo ahora que mañana hazlo ahora algunos dicen el tiempo lo cura todo no es cierto yo veo que los niños tienen poquito tiempo no les duele nada los viejos tienen mucho tiempo y les duele todo no que el tiempo lo cura todo el tiempo lo pone mal si el tiempo lo curara todo los niños nacerían todos adoloridos y los viejos estarían bien sanotes cuando has visto que los viejos estén bien sanotes no se habla los chachas ustedes son jóvenes cual anciano aquí aquí no hay ancianos acaso hay ancianos aquí pura gente fortalecida por el Espíritu Santo pero cuando uno se va envejeciendo empiezan los chachas el tiempo no cambia las cosas tú no dices una gotera se cuarteó la pared con el tiempo se va a rezanar se va a tapar y todo estará bien no es cierto no va a suceder no te sacan un análisis si usted trae un tumorcito no se apure este tumorcito de medio centímetro con el tiempo desaparece no no desaparece se va a poner peor nunca los problemas se desaparecen tienes que enfrentarlo para resolverlo así que si estás posponiendo algo aquí entre nosotros hay gente que está posponiendo una cita al médico estás posponiendo una situación laboral estás posponiendo una decisión de familia no lo pospongan más ahora mismo este día enfrentalo en el nombre de Jesús tienes que salir a enfrentar eso porque Dios está contigo porque el Señor te ungirá y te dará poder para resolverlo enfrentalo ya en el nombre de Jesús pero enfrentalo amado para confirmar el reino de Dios empieza ya la acción es tiempo de decisiones el verso 11 dice aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron de ellos de los enemigos dos juntos tremendo esto o sea Saúl ungido por Dios no esperó a que los amonitas llegaran salió de madrugada antes que saliera el sol que maravilla así se enfrenta a los problemas vamos nosotros antes de que vamos a enfrentarlo no se consigue mucho filosofando amados los cristianos somos tan buenos en teoría tenemos tantas teorías tantos mensajes tantas palabras bonitas algunos se la pasan decretando yo decreto yo decreto y resuelve lo que decretan y que decretas ponte a trabajar y hazlo o sea yo tengo un severo problema cuando la gente se escuda en los clichés cristianos para no hacer lo que tiene que hacer porque ese es un cliché cristiano a ver tráiganme 10 señoras decretonas que nos quiten el gasolinazo decreto que no hay gasolinazo que ni que no haya o sea hay cosas que se tienen que resolver y no se decretan se hacen hay cosas que puedes decretar pero la gran mayoría de los problemas no se resuelven con decretos se resuelven con acciones como resuelve un hombre que está perdiendo su relación con su esposa no se resuelve yo decreto que mi esposa me ama no llevándole flores hablándole poemas tratándola con amor resolviendo las finanzas de su casa siendo respetuoso un ejemplo para sus hijos entonces ella lo amará decreto no decreto aunque no hable si la trata como debe tratarla ella se enamora bendito sea Dios alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo amados acciones jamás un mapa te llevó a ningún lado nunca un mapa te lleva a ninguna parte tú tienes que tomar decisiones actuar tienes que ir para confirmar el reino de Dios distingue amigos de enemigos en el verso 12 y 13 dice la palabra que ellos pelearon vencieron a los enemigos y estaban felices es tiempo de fiesta y vinieron algunos por ahí con Saúl bueno con gente de Saúl y les dijeron había unos que no creían en Saúl recuerdan que al principio les mencioné eso no creían en Saúl como que el rey y entonces como no creían en él algunos habían hablado mal de él cuando ya ganaron todos estaban elogiando a Saúl y no faltaron aquellos que trataron de congraciarse con el rey diciendo vamos a matar a los que se oponían a Saúl nunca te ha pasado eso que alguno de pronto le da por querer cortar la cabeza de alguien para defenderte a ti entre paréntesis no me defiendan amados no necesito defensa tengo frutos suficientes para que sepan todos quien soy y lo que hago no necesito que te pelees con nadie por mi porque he demostrado con mi vivir y con los frutos que tengo quien soy bendito sea Dios pero cerramos paréntesis pero que querían allí querían transformar la victoria en una casa de brujas pelearse ahí y entonces Saúl les dice no no morirá nadie porque Dios nos ha traído salvación hay que aprender hay que distinguir los amigos de los enemigos no somos enemigos entre el pueblo de Dios no no somos enemigos si alguno quiere pelear con nosotros nosotros no no somos enemigos somos pueblo de Dios déjame explicártelo en la naturaleza hay algunos ejemplos monstruosos a causa de la caída hay especies que cuando nace por ejemplo las arañas no soy todas las arañas o cierta clase de arañas cuando nacen las arañitas el primer alimento de estas arañas es su mamá ¿sabían eso? que espantoso ¿no? es monstruoso entre los seres humanos yo me he llegado a quejar diciendo los animales a los dos tres meses ya se va y estos tienen veinticinco años y no salen ok pero 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 eso es otra cosa eso es diferente pero comparado con algunas especies de la naturaleza no hay nada comparable como las arañas o sea es terrible pero ¿no ha sucedido acaso lo mismo entre algunos creyentes que perdiendo la identidad de la naturaleza de Dios en ellos han tenido mala naturaleza caída como una araña porque después de haber nacido en una iglesia llega el momento en donde tratan de comerse a esa iglesia ¿no es monstruoso? ¿no es espantoso encontrar a alguien que nació de nuevo aquí que conoció a Cristo que Dios salvó su vida que transformó su hogar que le dio una vida y un día sale para comerse a la iglesia hablando de ella ¿en serio? eso es propio de arañas nunca de hijos de Dios que entre nosotros no suceda todos a bendecir a la iglesia otras congregaciones bendícelas otros pastores bendícelos iglesias diles a cada congregación que Dios bendiga la iglesia de Cristo bendito sea Dios el Señor es fiel alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo gloria a Dios bendito sea Dios por último para confirmar el reino de Dios procura la unción la presencia del Espíritu Santo la unción no es algo es alguien quiero dejar un punto teológico importante en esto hablan de la unción de alabanza la unción de lenguas la unción de administración la unción de ministerio no sé qué no hay unciones no hay unciones la palabra de Dios dice que la unción del santo la unción que recibimos es el Espíritu Santo el Espíritu Santo llega a la persona desciende en nosotros y toma la forma del vaso en el que llega por ejemplo tú pones aceite en un vaso redondo el aceite toma forma redonda pones aceite en un vaso cuadrado el aceite toma forma cuadrada Dios te diseño a ti de cierta manera con dones y talentos diferentes cuando alguno tiene talento musical viene el Espíritu Santo la unción sobre él y se expresa en música porque el vaso tiene esa forma no es una unción musical él tiene talento musical y la unción sobre él hace que use su talento para el Señor estamos entendiendo eso cuando alguno tiene otra clase de aptitudes es un gran administrador viene la unción sobre él y se manifieste en administración para el reino de Dios porque ese es la forma del vaso entonces es la unción es el Espíritu Santo no hay diez mil unciones hay una sola el Espíritu Santo hay muchos vasos diferentes y desciende sobre cada uno para usar a cada uno como él quiera según el diseño de Dios y propósito divino ahora según el pasaje nos dice la palabra del Señor el verso 14 mas Samuel dijo al pueblo venid después de haber ganado la batalla vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino alguien desea renovar el reino de Dios en su vida fíjate lo que dice ahí y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allá Saúl por rey delante de Shabé en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Shabé y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel escucha esto Saúl había recibido la unción de Dios por goteo Dios le dio unción y Saúl fue a la batalla y venció ahora viene Dios y le dice traigan a Saúl porque lo voy a ungir más cuando tú usas lo que ya recibiste para Dios te darán más porque el que es fiel en lo poco sobre mucho será puesto porque aquel que en lo privado puede ser fiel en lo público también será exaltado bendito sea Dios así actúa la bondad y fidelidad del Señor gloria a Dios vamos alguien adora a Cristo alguien confiesa el nombre de Jesús gloria a Dios Señor lo tomó y lo exaltó en público tuvo cuidado de la unción tuvo cuidado de servir a sus hermanos y Dios lo exaltó aunque digas que no te importa lo que piensen los demás no es cierto si te importa no tendrías Facebook si no te importara o sea si te importa el ser humano es impresionante todo lo que le importan los demás por ejemplo en la cárcel está lleno de delincuentes y lo peor que le pueden hacer a alguien es que lo pongan en aislamiento pues si está lleno de delincuentes debe estar feliz porque lo aíslan no sufre porque lo aíslan sabes cuál es la razón el ser humano necesita a los demás Dios no quiere honrarte en privado a solas Dios quiere agarrarte y ponerte en público y que todos vean este es mi hijo él te presume él te exalta él te promueve él de verdad te pone con unción que los demás sepan él fue fiel y por eso lo he bendecido y te exalta y te engrandece para gloria de su nombre bendito sea Dios ahora sí adora a Cristo con todo el corazón bendito sea Dios cuán bueno es nuestro Dios cuán bueno es nuestro Dios él ha hecho cuanto ha querido él hace maravillas gloria a Dios ponte en pie por favor la confirmación del reino viene cuando tú confías en la unción la pones en práctica entonces Dios te da más unción te confirma todos aquellos que desean esto es tu momento si quieres pasar al altar es el momento de hacerlo ven y arrebata unción y dice Señor me diste pero yo quiero más todavía y corre hacia acá y ven a pedirle a Dios mayor bendición y gracia sobre gracia y gloria sobre gloria unción sobre unción bendito sea Dios que le digas a Dios necesito más mucho más todavía que te haga crecer en gracia hasta Jesús crecía en gracia crecer en gracia es cuando cada vez más gente te amará cada vez más gente sonreirá al verte cada vez más gente le caerás bien que has crecido en gracia para con Dios y los hombres que maravilla cuando Dios te engrandece la unción la bendición la gracia el favor lo que hayas recibido puede crecer nada más inconfórmate si no estás haciendo las cosas bien enójate contigo decide cambios ahora mismo enójate y decide cambiar las cosas decide que no será igual en tu vida que no seguirás viviendo lo mismo tiene que ser mejor enójate moléstate ningún atleta mejora sin inconformarse con su condición jamás un rico ha sido más rico hasta que no se molestó con lo que tenía ninguna cosa de este mundo y tampoco del reino de Dios crecerá hasta que tú te inconformes con lo recibido hasta que tú digas mi vida debe ser más debe ser mejor que lo que estoy viviendo es tu momento atrévete ahora a decirle a Dios Señor ora conmigo y dile a Dios Señor necesito más no es suficiente pero no es tu culpa Dios porque tú me has dado sobre abundante reconozco que es mi culpa porque me adapté me conformé acepté el problema el dolor me hizo retroceder pero no más prefiero arriesgarme a perder antes que seguir igual conmigo Gracias.